Bueno, las actividades de la escuela durante este año fueron muchas. El Mundial de Inglaterra, en julio, en Birmingham, de la TI, del Gran Maestro Oliver, donde tuvimos muy buenos resultados. Un equipo después viajó a Uruguay a competir en un torneo donde participaron todos los países de Sudamérica bajo la Federación Unified. Los exámenes de UPS, tanto como de Danes, fueron muy buenos, con mucha cantidad de alumnos. Por otro lado, hicimos un desafío sudamericano en Bellavista, en el club del Master Criseli. La verdad que estuvo muy bueno, hubo una participación bastante nutrida de un equipo principalmente de Uruguay, donde vino con unos muy buenos competidores. Todo esto se hizo también bajo la Federación TI, promoviendo un poco el taekwondo internacional de Sudamérica. Cerramos el año con un examen de UPS y de Danes. La verdad que estuvo muy bueno, hubo más de 60 chicos. Y el examen de Dan, como nos tiene acostumbrado ya nuestra escuela, fue muy exigente, tanto en la parte física, filosófica, como teórica. Recordemos que tenemos como premisa que un cinturón negro de la Alianza Argentina de Taekwondo, cuando llega a esta instancia, tiene que estar muy bien preparado. Bueno, por otra parte, en el mes de febrero vamos a realizar un torneo por equipos de Tag Team. Lo vamos a hacer en el partido de San Martín. Y va a ser pura y exclusivamente de equipos. También pueden ver el flyer en esta nota y se pueden transmitir a mi teléfono. Es un torneo open donde pueden participar todos los practicantes de Taekwondo. Está abierto a todas las escuelas. Bueno, en síntesis, el balance de este 2018 fue muy bueno. La verdad que siempre nos queremos superar y queremos mejorar todos los objetivos. El año que viene viene muy cargado también. Tenemos como principal objetivo el Mundial de Brasil del 2019 de la Federación Unified, en el cual hemos ingresado muchos competidores en la selección oficial. Así que, bueno, estamos muy contentos. Queremos desearle felices fiestas. Principalmente feliz año nuevo para todos los taekwondistas. Una felicitación especial para el programa, para Alejandro. La verdad que hacía falta un programa de taekwondo de estas características. Así que, bueno, felices fiestas. Gracias.